Un menor de 16 años murió en un centro asistencial de Barranca Bermeja luego de haber resultado herido con arma blanca en una riña en el sector de la carrilera. Los hechos ocurrieron en el barrio Tres Unidos, donde según habitantes del sector, se había desatado una riña en medio de una celebración en la que el joven resultó con una herida en el área del abdomen, por lo que fue trasladado a un centro asistencial de Barranca Bermeja para recibir la atención requerida, pero debido a la gravedad de sus heridas falleció. El levantamiento del cadáver se realizó al interior del centro asistencial y el hecho aún es materia de investigación. La Policía de Infancia y Adolescencia y la Sijín están al frente de este caso para esclarecer lo sucedido.